Ahora sí, buenas tardes. Bien, arrancamos entonces con la reunión. Ahí en el primer punto de la agenda tenemos la definición, en los planteos de temas para trabajar por las organizaciones, definir esto que veníamos hablando de este evento, reunión de convocatoria y presentación del Instituto de Divulgación Científica que propuso José María a través de la Sociedad Científica Argentina. Habíamos hablado anteriormente en la reunión pasada sobre pensar qué tipo de organizaciones convocar, organizaciones que por ahí no están en el COPE pero que sí tienen relación con alguna de las organizaciones de ustedes. Pensar en definir quizás una fecha y decir, bueno, qué les parece si hacemos el evento en tal semana, convocar a cada uno, puede convocar a algunas organizaciones, es decir, nosotros tenemos contacto con esta organización, esta, esta y esta, y cada uno una vez que tengamos nosotros armado una convocatoria poder enviarla, pero antes tener un intercambio digamos uno a uno para comentarle muy brevemente la intención del encuentro y la idea que habíamos hablado la otra vez es de avanzar con este evento y después hacerlos participar a los miembros de la Dirección General de Ciencia y Tecnología de la Ciudad para que ellos se sumen. Si no, como habíamos hablado la otra vez, va a ser muy difícil que podamos nosotros avanzar si seguimos el ritmo de ello. Avancemos nosotros, empecemos a trabajar en este esquema de trabajo, de reunión y de convocatoria a otras organizaciones. Pensando en momentos así de, a nivel fechas, ¿ustedes creen que por ahí podamos pensar en el mes de noviembre, ya que septiembre ya está terminando, tendríamos octubre y algo de noviembre? ¿Le parece que por ahí a mediados de noviembre podríamos estar haciendo... Yo lo que me ocurre, lo que hablé anteriormente, es hacer algo en la biblioteca de la Sociedad Científica Argentina y convocar más o menos 20 barra 30 personas que una, o si quiere venir dos personas por organización. Yo creo que estaría más que bien la intención de después armar obviamente una agenda de ese día, pero básicamente sería presentar esta idea de generar este Instituto de Divulgación Científica, que la misma estaría alojada dentro de la estructura de la Sociedad Científica Argentina, para que no quede en el aire, dejarla formalmente alojada en lo que es la Sociedad Científica Argentina. Dar una idea, pero que esa idea pueda ser enriquecida, modificada, aportada por otras organizaciones y buscar algo, porque esto le tiene que servir a todos, no es algo que le tiene que servir solamente a la científica, sino que le tiene que servir a todos. Y en ese sentido ponerse de acuerdo con las organizaciones en quizá en cómo va a funcionar ese instituto. Obviamente va a haber que cada organización nombraría un representante que esté vinculado al instituto, y después ahí, una vez que se conforme este equipo, yo no le quiero poner ni comité ni nombre, porque uno le pone nombre y después queda como esclavo de que tiene que ser un comité, porque el comité, por lo que dice el comité, significa que bla bla bla, entonces digamos que hay un representante de cada organización, y que se genera con ese equipo de trabajo el, bueno, cómo vamos a funcionar, es decir, qué es lo que vamos a subir, o qué es lo que vamos a divulgar, qué tipo de perfil, qué tipo de investigación, qué ramas, qué formato va a tener eso, es decir, empezar a darle entre todos, cómo va a ser ese contenido, un poco las reglas de cómo va a funcionar ese instituto. Entonces, primero definamos, si vamos a hacer este evento, si les parece avanzar sobre la realización de este encuentro, primero, segundo, si les parece mediados, o sea, segunda quincena de noviembre, como para que siga avanzando la vacunación, que haya más cantidad de personas que puedan asistir, obviamente teniendo en cuenta todos los, ahora no sabemos bien cómo va a seguir el tema del protocolo, pero consideramos que no va a haber inconveniente, porque no son tantas personas, y el ambiente de la biblioteca es lo suficientemente grande, y además con muy buena ventilación, como para poder estar un par de horas seguros, ¿no? Sin riesgo, sí. ¿Les parece entonces empezar a pensar la segunda quincena de noviembre? Apoyo, apoyo la idea, me parece perfecto. Sí. ¿Sí? Bien, entonces apuntamos primero, segunda quincena de noviembre. Sí. Tema organizaciones. ¿Qué organizaciones, más allá de las que estamos, están acá, y que habitualmente están en el COPE? Estamos hablando, bueno, de la Academia de Ciencias de Buenos Aires, estamos hablando de, nombro a las que no están acá en este preciso momento, ¿no? Bueno, la gente del COPIME, la... ¿Qué otras organizaciones que ustedes consideran que podrían estar? Bueno, están los meteorólogos, están... hay varias que están en el COPE, les parece que podríamos convocar a través de alguno de ustedes, ¿no? Es decir, esa es un poco la idea de pensar en qué organizaciones podrían llegar a ser. Yo creo que una primera aproximación serían las Academias de Ciencias de Buenos Aires. Hay varias, están todas en la casa de... bueno, una buena cantidad de ellas está en la casa de las Academias. Hay dos, por lo menos, ahí que... la Academia de Ciencias de Buenos Aires y la Academia de Ciencias Exactas. Están las dos en el tercer y cuarto piso, o cuarto y quinto, no me acuerdo. Después que la Academia de Ciencias de... la Academia de Medicina de Buenos Aires, la Academia Nacional de Medicina, y el resto de las academias serían, digamos, target naturales para invitar, ¿no? Para que si están interesadas en el proyecto. Lo mismo la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tenemos acá un profesor de la Universidad de Ingeniería que no sé qué opinará sobre Buenos Aires. Totalmente de acuerdo. Lo único que a nivel convocante puedo ir en representación del grupo en el que estoy en la facultad. No tengo otro tipo de llegada. Eventualmente podría decirle a alguna otra persona que tenga algún contacto con alguna autoridad de la facultad. Y llega mi influencia. Acá lo importante es que podamos tratar de utilizar las relaciones personales y profesionales, pero más personales que profesionales, para poder conversar muy brevemente y pedirles que vengan. Porque muchas veces, a veces, sucede que bueno, por ahí voy, pero sin mucha expectativa. Y por ahí cuando empiece a ver que se formó un grupo, que hay un montón de instituciones interesantes y que por ahí se charlan sobre perfiles interesantes y cosas interesantes para hacer, ahí la cosa cambia. Entonces, para que esto realmente sea efectivo, hay que utilizar un poco estas relaciones personales barra profesionales. Tener esos dos minutos, tenemos el archivo del proyecto con un montón de información que escribió José. No para... Mirá, te mando el archivo este para que lo leas. No, no. Es para comentarle en un minuto, en dos minutos. Mirá, tenemos esta idea que la queremos armar entre todos. Que no sea algo que hace la Sociedad Científica Argentina y dice, bueno, si ustedes quieren venir, estas son las reglas, y si no, chao. Si no, decir, bueno, hagamos algo piola que nos sirva a todos, porque si no, no... De acuerdo, de acuerdo. No tiene participación. Y te diría más, Pablo, algo que se puede hacer ya desde ahora y a partir de este grupo de personas es que los que integran este grupo propongan ellos mismos como disertantes de algún tema que crean que puede ser útil para la divulgación científica en sus respectivas especialidades. Empecemos por casa, digamos. El que ustedes quieran, digamos. Pregunto yo, en el COPE, sigo en el rubro universidades. Tenemos la Universidad de Buenos Aires, en el COPE tenemos la Universidad de Belgrano, la UTN, tenemos la Universidad de El Salvador, tenemos la Universidad de General San Martín, tenemos la Universidad KS, está la Universidad de Bolonia, hay la Universidad de Flores, Interamericana, la Universidad Interamericana, gracias Pancho. ¿Hay alguna de estas universidades que ustedes, por trabajar o por tener vínculo, nos están quedando afuera como para convocar? Digo, ¿la Universidad Católica? ¿Alguno tiene alguien en la Católica? O pienso también en alguna de las... En la Universidad, puede ser también... Desconozco, estamos hablando, desconozco si tienen carreras referidas a esto, pero por ejemplo el Museo Social Argentino, digo, hay un montón de universidades que desconozco yo sus currículas, pero como para abrirlo a si alguno tiene algún contacto. Y por otro lado, también organizaciones que obviamente no son parte del COPE, pero que son interesantes de convocar. Por ejemplo, nosotros estuvimos tratando de que se incorpore la Universidad Barceló, que trabaja en temas de investigación a nivel médico, no hemos logrado que ingresen, pero tranquilamente puede ser una organización a convocar para lo que es la pata de investigación y divulgación médica, por ejemplo. Sí. Bueno, yo conozco gente, investigadores de la Universidad de San Martín, en particular el doctor de Florian, que es uno de los que... Fue un jefe de un equipo que estuvo en el descubrimiento del bosón de Higgs, la famosa partícula de Dios, que es un físico muy importante, digamos, joven, y enseña en la Universidad de San Martín. Así que ahí tendría algún acceso para invitarlo. Bien. Se entiende que todas estas exposiciones de divulgación se harían en la modalidad online, en la modalidad virtual, porque de esta manera se facilita el trabajo al expositor, no tiene que ir a ningún lado, lo puede hacer en su casa, en la oficina de la facultad. ¿A qué parte? A ver, si te entiendo. ¿Te estás refiriendo específicamente a qué parte? Porque acá, digamos, lo que estamos hablando es de la convocatoria. Es decir, con esa persona y decirle, no sé, vamos a ponerle, el 20 de noviembre... Podría llamarlo, podría invitarlo, sí, como no, podría invitarlo. Es que esto hay que hacerlo presencial, ¿saben por qué? Porque es la única manera, primero porque es un buen momento para que se junte parte de lo que es la academia, o la actividad científica, o las organizaciones científicas y demás, convocarlas y tenerlas frente a frente. Y segundo, para hacerlo más dinámico, porque si uno, en este que necesita uno hacer un intercambio y que hablen muchas personas, si lo hacemos virtual, se hace muy largo, las distracciones te llevan a no entender bien de qué se trata, entonces yo prefiero hacer algo, si van 10 personas, no importa, son 10 organizaciones, pero trabajaste con esas 10 organizaciones y la gente se va con la idea en la cabeza y uno puede avanzar. Porque me parece a mí que es muy difícil poder llegar a armar algo como lo que se quiere armar por Zoom. No, digo, estoy de acuerdo contigo, Pablo. Yo mencioné a este investigador como conferenciante, pero también puede ser uno de los que concurra a esa reunión de noviembre, digamos. Estaba hablando vos de noviembre, ¿no? Más o menos. Bueno, sí, sí, bueno, sí, sí, también puede ir. Ahora, digamos, hice un salto, me separé un poquito de la charla, que hay que pensar que las disertaciones pueden ser siempre online, digamos, y ocasionalmente las podemos hacer presenciales, pero bueno, online son buenas también para este tipo de cosas, ¿no? Además, facilitamos mucho la intervención de gente, digamos, ¿no? En ese sentido, sí. Una vez que tengamos definido qué le vamos a hacer, cuándo, cómo, quiénes y qué temáticas, ahí sí se puede abrir una grilla de fechas y de conferencias a través de Zoom, ahí no habría ningún problema. A priori hay que ponerse de acuerdo y ver realmente si lo que buscamos es testear que la comunidad tenga interés en esto, porque si la comunidad no tiene interés, esto se transforma en una mochila de la Sociedad Científica Argentina de tener que convocar y pedir que se sumen y demás, y la verdad, no creo que sea la intención de la científica ponerse en una mochila pesada de darle contenido a un instituto que crearon, que crearon no solamente para ellos, sino que crearon para la comunidad, y termine siendo una tarea exclusiva de la científica. Eso es lo que me parece a mí, que es lo que estuvimos hablando durante estos últimos meses. Entonces, si les parece, tengamos un pequeño tiempo para apuntear qué organizaciones se les ocurren que podrían llegar a ser invitadas, independientemente de que si están en el COPE, si son del COPE o no son del COPE, eso no es el punto. El punto es tratar de convocar a la mayor cantidad de organizaciones posibles, porque uno convoca y después en el día del evento, la gente que fue es con la que uno va a poder interactuar y ver cómo lo definen. Podemos generar dentro de un par de semanas un pequeño listadito, hacer un archivo compartido e ir poniendo ahí qué organizaciones ir contactando, ¿les parece? Lo coordinamos contigo, te lo mandamos a vos, digamos. Sí, sí, yo lo que voy a hacer es un archivo compartido para todos, y cada uno, a medida que va pensando y teniendo nombres y organizaciones, o al principio puede tener organizaciones y no nombres, pero es para que sepamos quiénes son y a veces sucede que una misma organización conocen a dos integrantes de esa organización por separado, y bueno, dice, bueno, vos decile, y si te dice que sí, yo después le comento y tratamos de cerrar. Es para que todos tengan conocimiento de cuáles son las organizaciones que están incluidas ahí, que van a ser las que en definitiva se van a invitar, ¿sí? De acuerdo. Respecto a la invitación, nosotros vamos a generar una invitación con el diseñador que tenemos en la oficina, que también se la vamos a compartir simplemente para que la vean y tener algún grado de devolución en cuanto a qué les parece. La vamos también a compartir, esa invitación. Y sí, José, pensar en fechas. Segunda quincena, fíjate ahí con Ángel, qué días podrían ser, horario. Tal vez te diría la segunda quincena. Sí, sí, estamos hablando siempre de la segunda quincena de noviembre. De noviembre, ok. Está bien, perfecto. Yo creo que tendría que ser algo 18 horas más o menos, 18.30 como para que sea un horario accesible, teniendo en cuenta que ya mucha gente está en sus actividades normales, sería ese, en principio, ese horario. Tienen el proyecto en el adjunto para poder, no digo compartirlo porque compartirlo con la gente se hace, no sé si lo van a leer, pero sí teniendo para cada uno para poder, saber, cuando uno invita, saber bien toda la información de qué se trata. Así que les parece que avancemos en eso, tener en 15 días más o menos un listadito, ¿les parece? Perfecto. Bien. Yo no tuve novedades respecto a la Dirección General de Ciencia y Tecnología en este tema, ni en el tema del concurso de divulgación, que es el segundo punto que tenemos acá. No he tenido una respuesta hoy, justamente pedí a ver si teníamos alguna devolución por parte de ellos para poder compartir, no la he tenido. No obstante, si a ustedes les parece, tenemos prácticamente definido el proyecto. No tenemos formalmente la respuesta de ellos, pero nos habían comentado que sí les interesaba participar o ser parte de este proyecto, con lo cual, no sé si, Jorge, vos querés agregar algo o cambiar algo, pero me parece que ya podríamos empezar a darle un poquito más de contenido al concurso, empezar a definir un poquito más ciertas cuestiones. ¿Qué te parece? Sí, sí. Yo lo tengo que mirar de nuevo. Igualmente hay cosas que necesariamente van a quedar abiertas. Por ejemplo, en algún lugar, supuestamente el gobierno de la ciudad, a los ganadores eventuales del concurso, les otorgaría un subsidio simbólico. Evidentemente el valor de ese subsidio no lo podemos fijar nosotros, con lo cual va a quedar abierto. Eso lo fijará el gobierno de la ciudad. Incluso la cantidad de ganadores, la cantidad de proyectos subsidiados, también se tiene que dejar abierta, porque eso queda a criterio y a las disposiciones que sea el gobierno de la ciudad. Hasta incluso la cantidad de miembros integrantes del jurado, del jurado del concurso, lo que nosotros podemos poner es una sugerencia. Pero también allí todo depende de lo que opine el gobierno de la ciudad. Hay algunas cosas que en la presentación que hacemos nosotros, explícitamente, tenemos que decir que quedan abiertas. Quedan abiertas a la respuesta y la opinión en ese sentido del gobierno de la ciudad, porque no podemos definirla nosotros. Lo que sería interesante, porque me parece mucho más práctico para trabajarlo, es que durante el curso de 15 días o 20 días, las personas que tengan sugerencias, correcciones, agregados, etc., me las manden, todos tienen mi email, y yo las voy incorporando. Eso lo había hecho Susana Curto, que hace tiempo no la veo por acá, pero me había mandado algunas indicaciones, algunas correcciones, que fueron útiles, y lo mismo sería interesante que se iran todos. Fue mucho más ágil eso, que se hace muy pesado trabajarlos acá entre todos. Igualmente, yo creo que lo que tenemos que enviar a la dirección de la ciudad es algo breve. O sea, teniendo experiencia en llamados similares a este, como los habituales concursos UBASIT de la UBA, el concurso Simbofi, de la Sociedad Científica Argentina, de la Asociación Física Argentina, en general, el llamado al concurso son dos páginas. No se especifican detalles ni nada por el estilo. Después se visualiza qué es lo que pasa. Quizás, lo digo por experiencia, un llamado al concurso que sea un choclo de 20 páginas hace que nadie se presente. Tiene ese efecto en general. Por el contrario, un llamado sencillo, con pocas páginas, que a los autores de los proyectos tampoco les represente una parafernalia tecnológica, ni ninguna cosa extraña de tener que entrar a 20 páginas web con 50 claves diferentes. Algunas veces se está haciendo ahora. Eso tampoco. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una presentación sencilla en la cual se describa lo básico de la propuesta del concurso y después dar un buen tiempo, o sea, en caso de que al gobierno de la ciudad le interese, una vez que tengamos el sí, si es que lo da, del gobierno de la ciudad, dar un buen tiempo para que se presenten los proyectos. Por ejemplo, no creo, pero supongamos que en noviembre el gobierno de la ciudad dijera sí, se hace el concurso in sigla. Bueno, entonces habría que dejar hasta abril del año que viene, por ejemplo, que se pudieran presentar los proyectos. Tiene que haber bastante tiempo. Lo que yo creo es que la condición tiene que ser esa. Hacer un llamado a concurso de proyectos simple, que a la persona que quiere presentarse le sea una ayuda el llamado y no le sea una carga, de la misma manera que los informes que quienes se presenten tengan que hacer sean simples, porque si no al final la persona ganadora termina ganando una carga realmente y no es eso. Dar suficiente tiempo y bueno, eso, simplemente mejorarlo, corregirlo, que no tenga más de dos páginas, no tiene que ser algo excesivo como les decía, y después enviarlo. Por eso me parece lo mejor que durante algunos días quienes hagan aportes me los manden y yo lo voy a incorporar. Jorge, ¿vos tenés algún, digamos, para compartir, más que nada para compartirnos a nosotros una convocatoria última que hayas, como para ver, digamos, sinceramente no he tenido, no me he cruzado con este tipo de convocatorias específicas, pensando primero en cómo es un poco los formatos de convocatoria de estos concursos y después te pregunto en tu experiencia, porque esto es lo que más vale es la experiencia, cuando uno participó de un concurso que vio que es dinámico, que es fácil, como decís vos, se entusiasma, participa y comparte a otros colegas a que participen. En este sentido, obviamente todos los proyectos se presentan por internet, ¿sí? Sí, sí. Te consulto, hay, en este caso, se mandan por mail, se suben en una plataforma, ¿cómo es un poco la experiencia? Te explico, hay distintas maneras, lo que sí te voy a compartir a todos durante la semana, por ejemplo, el llamamiento que ya no existe más, pero existía en una época los proyectos Inbofi, que de alguna manera saqué, el Ixiba, de ahí, Inbofi quería decir incentivo para las vocaciones de física, los organizaba la Asociación Física Argentina, la AFA, digamos, para ver que era todavía más breve el llamamiento, y respecto a la presentación de los proyectos hay distintos estilos, por ejemplo, proyectos Subasit, que son proyectos formales de la UBA, se presentan a través de página web, ¿sí? Hay que llenar una serie de cosas en página web, pero el tema es que ese estilo de proyectos no es este, porque proyectos Subasit son proyectos más formales de la Universidad de Buenos Aires, en donde requieren una evaluación mucho más profunda, un seguimiento mucho más profundo, y donde se presenta una enorme cantidad de proyectos de todos los días. Por el contrario, un proyecto modesto, como el que pretendemos hacer nosotros, como te decía recién, para el investigador o la investigadora que se presenta, no tiene que generar la incomodidad. Por ello, lo mejor es que simplemente tengan que enviar un PDF a un mail. Sin ningún inconveniente, envían un PDF con su presentación al mail y eso se evalúa. Con lo cual, no le representa al investigador tener que aprender el funcionamiento de una nueva página web, no va a tener problemas de que la página no cargue, etc. con lo cual, el concepto es ese, que para las personas que se presentan al concurso, la experiencia les ayude y sea enriquecedora, no que sea un peso, no que sea una carga. Eso es como se hacían justamente los proyectos sin BOFI que solamente era enviar un archivo por mail y nada más. Y eso es lo mejor para el investigador. Vos sabés que yo estaba pensando algo similar a lo que vos estás mencionando. Yo lo que había pensado es en un muy breve formulario de Google, donde uno cargás nombre, o sea, los datos básicos de, en este caso, del investigador y el espacio para cargar el archivo. Podés cargar PDF, Word, o sea, uno pone, digamos, de esa manera después a uno le queda, porque toda esa información se traslada a una tabla, a una página de Excel, entonces uno después puede, digamos, como trabajar la información de todo eso para no ir recibiendo, digamos, como correos, viste. Pero justamente, sin embargo, te digo, lo más práctico es sacar un mail específico para eso. sacás un mail titulado inciva arroba gmail punto com y que los proyectos se mantengan ahí. Ok. Miren solamente ahí. Esa es la manera más sencilla y que a todo el mundo le resulta fácil. Y poner ahí que la persona en el cuerpo del mail ponga nombre, apellido, sus datos, datos personales, datos de contacto, el texto de la presentación, etcétera, etcétera, y allí cae todo. Bien. Perdón, una acotación que se me está ocurriendo, no sé si ya está prevista, pero lo que sí no puede quedar abierto es el periodo del llamado a concurso, ¿verdad? ¿Eso está previsto? No, no, claro. Eso tiene que estar bien bautado. Lo que decíamos hace un rato, en caso de que el gobierno de la ciudad lo acepte, digamos, que sea, lo acepte, no sé, al final de este año, bueno, el año que viene es fijar un periodo de presentación con un buen tiempo para que se puedan presentar los proyectos. Obviamente el tiempo de presentación tiene que ser fijo. Hay que fijar de tal fecha a tal fecha que se han presentado. Están mirados fuera de fecha, no sé si. Claro. Tiene que ser un tiempo no excesivamente prolongado por la experiencia que yo tengo, ¿no? Porque entonces se diluye el interés y tiene que ser una cosa bastante acotada. Por lo menos los proyectos que yo conozco, los concursos, tienen así un mes de convocatoria, no mucho más de eso. Para mí un mes es poco. Es poco justamente. Yo creo que también es algo muy voluntario. Hay que darle espacio y tiempo a la persona que lo tiene que hacer. Que no le represente, que no le agregue más estrés al que ya tenemos por las cosas que tenemos que hacer obligatorias. Yo le daría más tiempo que un mes. Mirá, María Beatriz, levantaste la mano, decime. Acá estoy. Bueno, si vieron, tengo ahí muy mala señal, por eso apagué la cámara, porque se me cortaba, así que prefiero... No, es una pregunta también para Jorge que yo no recuerdo cuánto tiempo, si bien no eran proyectos de investigación, el Ubanex, cuánto tiempo también te daban para presentar, y tal vez ese esqueleto puede complementar el del INBOFI. Y repito, no es un proyecto de investigación, pero tiene partes que tal vez se pueda complementar, nada más como para que lo vean. Y la otra cosa que me parece también interesante, me parece que se puede complementar lo que dijo Juan Pablo de trabajar en un Google Doc, porque después el mail, por un lado, como dice Jorge, para que quede todo archivado, ¿me escuchan bien, no? Sí, te escuchamos bien. Porque a mí me hizo un rebote y tal vez también completar un documento, como dice Juan Pablo, para que quede también ya el archivo y después sé que eso se puede trabajar de otra manera. Yo no soy muy, muy, muy hábil con eso, pero me parece que también ya quedaría ese banco de datos o después la planilla de Excel para trabajar. Para que, si no, lo tiene que hacer una persona adicionalmente, eso quiero decir, ¿no? De pasarlo. Me parece que se pueden complementar. Bueno, eso por ahora, gracias. Bueno, hola Beatriz, ¿qué tal? respecto a lo que decías de Luganex, tuvieron distintos periodos de tiempo a lo largo, fueron proyectos de extensión, son proyectos de extensión, tuvieron distintos periodos de tiempo cada uno de los llamados. Cuando mejor funcionaron, fue cuando los tiempos eran largos. Cuando empezaron a poner tiempos más acotados, ahí se confundió y se complicaron bastante más las cosas. A veces que hubo más tiempo para la presentación y más tiempo para las rendiciones, los proyectos funcionaron mejor. Y después, bueno, el esqueleto de los UBANEC es un poco complejo para lo que pretendemos con este tipo de proyectos. Eso es más sencillo y más ágil. El esqueleto de los proyectos Inbox era más simple. El de los UBANEC tenía por ahí demasiadas cosas y en ese sentido era más formal. Y bueno, lo de los Google Docs sí se puede hacer. Quien lo maneje bien puede resultarle más caro. Pregunta. ¿Alguno de ustedes fue jurado o participó de evaluación de este tipo de proyectos? ¿Vos, Jorge? Yo. Sí, sí. ¿Cómo hacían? De hecho, actualmente estoy evaluando un proyecto de la Universidad del Nordeste, por ejemplo. Este se hizo a través de una página web. Es un proyecto el archivo que presentaron tiene unas 15 páginas más o menos. Lo que nosotros buscaríamos es algo mucho más breve teniendo presente que este proyecto que estoy evaluando es un proyecto oficial de investigación de un llamado de la Universidad del Nordeste. La forma de evaluarlo es muy simple porque hay cinco ítems a los cuales el evaluador tiene que darles un puntaje. Lo único que recibe el evaluador es la presentación del proyecto, el PDF y el currículum de, en este caso, directora y codirectora. Es lo único que recibe el evaluador y sobre eso tiene que evaluarlo. Bueno, lo estoy haciendo en este momento eso. Y otras veces sí hice evaluaciones para otros llamados y todos son equivalentes, digamos. Algunos le ponen más cosas, otros menos, cambia una cosa, cambia otra. Pero en general oscilan todos en torno a mí me parece que por ahí estaría bueno que, digamos, ya que estamos empezando a avanzar en el contenido del concurso, es se me ocurre a mí que tengamos un modelo, o sea, que le presentemos a la dirección general un modelo de concurso cerrado en el sentido no porque no se pueda modificar, pero sí con cuestiones ya definidas, porque si vamos con algo vamos a pensar y vamos a pensar y vamos a pensar no vamos a pasar el tiempo pensando. Entonces digo, cerremos el concurso, digamos, bueno, este va a ser el flyer de invitación, por ejemplo, este va a ser lo vamos a hacer a través de opción uno, crear una dirección de mail, todo tiramos ahí adentro, opción dos, hacerlo a través de un formulario de Google, donde vayan completando el formulario y tienen el espacio para cargar el proyecto. Punto tres, hay que nombrar un comité evaluador o no sé qué nombre va a tener, jurado, bien, ese jurado se definirá quiénes son, podemos proponer que sea uno, no sé, uno de la academia, uno de esto, uno del otro, eso eso sí, por ahí ponerlo más a título de no llevar el papel en blanco, sino poner algo concreto como para empezar a trabajar con esas piezas y bueno, se cambiarán, se pondrán. esto que mencionaba recién Jorge, que tengan esta metodología de evaluación que son esos cinco ítems, puede ser cinco, seis, ocho, no lo sé, pero propongamos uno, propongamos este, que es por ahí el que vos estás utilizando con Nordeste. Son estos cinco ítems y uno evalúa en base a estos cinco ítems. Se establecerá el plazo de apertura para recibir los proyectos, se establecerá un periodo de evaluación de los proyectos, se establecerá, no sé, hay en las convocatorias, tienen una cantidad de páginas para presentar, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Muchas veces se sugiere la cantidad de páginas por ítem. Si por ejemplo un ítem es introducción teórica, ponés no más de dos páginas. Para cada ítem ponés una cantidad de páginas sujetas. Bien, bien, eso estaría bueno armarlo así, entonces, una vez que lo tenemos armado, lo que vamos a hacer es presentárselo a la Dirección General de Ciencia y Tecnología, ahí podemos hacer una reunión presencial, porque para discutir esto también me parece que hacer una reunión presencial ahí en la biblioteca estaría bueno porque en poco tiempo podemos ágilmente empezar a toquetear ahí y ya definirlo, decir, mire muchachos, esto es lo que nosotros queremos hacer. Si ustedes se suman, bienvenidos, ¿qué pueden aportar? Por ahí te dicen, mirá, yo tengo un portal ya hecho de Ciencia y Tecnología donde se cargan proyectos, bueno, lo veremos y diremos sí y no, me parece que sí o lo modificaremos, pero digo, llevar ya un producto para decirlo de una manera ya medianamente cerrado a que se sumen, ¿sí? Y trabajar sobre los puntos que sabemos que son los que se puedan tocar, ¿no? Llámense definir periodo de ventana de presentación, periodo de ventana de evaluación, este jurado cuántos serían, no sé si van en proporción a la cantidad del proyecto. Fíjate que todo es, gran parte de todo eso está allá en el proyecto. Sí, sí, pero digo, hay que empezar a darle es como cuando uno hagamos de cuenta que tenemos que presentarle esto para que lo compren. Entonces, vayamos ya con cosas más cerradas, ¿sí? Como te decía, con un modelo de flyer de invitación que lo vamos a armar nosotros, con cosas ya más avanzada para ya trabajar con eso y definirlo. Entonces, ¿te parece que podamos armarlo así? Sí, sí, y bueno, por eso, digamos, durante los próximos 15 días, 15, 20 días, quienes tengan aportes y todo eso, los recibo en el mail. Dale, yo lo que te pido entonces es que me mandes el modelo de la convocatoria así lo vamos armando ahí mismo y ya le vamos dando entidad, ¿te parece? Ok, sí, sí. Bien, perfecto, pasamos entonces al próximo, bueno, ya nos quedan cuestiones más de protocolo en la agenda, que son el tema de la actualización del plano urbano ambiental, mañana vamos a hacer un taller junto con el COPUA, con el Consejo de Plano Urbano Ambiental, donde las organizaciones que estuvieron participando de los planes de sector, tanto de la Ribera como de la General Paz, le van a hacer la presentación de los aportes a lo que es el foro participativo, que el foro participativo justamente es el espacio de participación ciudadana donde participan básicamente vecinos o organizaciones vecinales, así, es un espacio de trabajo intenso, bastante picante para decir de alguna manera, porque ahí es donde se debaten las propuestas y las ideas, así que los invitamos a que participen mañana, le hemos enviado por email las invitaciones para que lo puedan descargar ahí el link y sumarse, ¿sí? Respecto a las iniciativas de ley y recomendaciones, este mes no tenemos ningún proyecto nuevo para tratar de ninguna dimensión o grupos de trabajo, con lo cual ahí estamos sin proyectos. El próximo punto que es la comisión de normativa se sigue trabajando en las definiciones de grupos de trabajo y demás, es un trabajo que va a durar un tiempito más, sabemos ahí que hay que ponerse de acuerdo varias organizaciones, ponerse de acuerdo en cómo seguir, pero es un tema que va a seguir trabajándose este año y seguramente el año que viene también. El próximo punto que es el plan estratégico participativo para el desarrollo económico y innovación social, vamos a tener un taller para trabajar todo lo que son las acciones del plan, es la última parte del plan, eso va a ser el jueves que viene a las 10 de la mañana, vamos a estar enviando mañana la invitación al taller, ahí estaría bueno que se puedan sumar, hay uno de los ejes de los sectores estratégicos del plan, tiene que ver con la economía del conocimiento, ahí estaría bueno que podamos no solamente ver cuáles son las propuestas, sino también llevar propuestas nuevas que hayan surgido en el último tiempo para enriquecer y para aumentar el volumen de propuestas de las organizaciones referidas al plan, así que eso estaría bueno que o que si no pueden participar nos acerquen propuestas, planes, por ahí conocen algunos planes o proyectos propios de las organizaciones que puedan ser compartidos y puedan ser sumados al paquete de propuestas de acciones y proyectos del plan, así que ojalá que podamos darle a ese punto de lo que es la economía del conocimiento un mayor volumen de actividad. El próximo punto que es la evaluación y monitoreo del plan estratégico 2035 el viernes de la semana que viene vamos a tener un taller para discutir sobre qué vamos a monitorear y cómo lo vamos a monitorear a este plan hay algunas cuestiones a definir tenemos muchas metas e indicadores que no contamos con línea de base ahí vamos a tener que definir si modificamos esas metas con metas que contengan indicadores que ya estén conformados y de esa manera poder trabajar con una base cierta o cambiamos el foco del monitoreo y trabajamos con aquellas metas indicadores que son propias del COPE es decir hay muchas metas que el COPE propuso y que tienen que ver con la conformación de diferentes proyectos de ley y ahí es mucho más fácil porque estamos monitoreando la propia actividad que el COPE en su momento originó y que depende exclusivamente del propio trabajo del COPE eso lo vamos a estar también enviando seguramente el día de mañana la convocatoria y los que quieran sumarse a este proyecto de evaluación y monitoreo serán bienvenidos quedan bueno lo que es la comisión de enlace con la legislatura hay algunos proyectos que están actualmente en la legislatura algunos ya los han los los hemos tratado básicamente los proyectos de mujeres que abren camino del barrio de los barrios Topo Francisco Fraga y Rodrigo Bueno ya están en la legislatura con dictámenes favorables de las comisiones de cultura y de planeamiento urbano con lo cual si tenemos suerte van a darle tratamiento en el recinto en los próximos meses y esperamos una sanción de ley lo antes posible hay algunos proyectos que también han tenido una caída en su estatus parlamentario producto también de la poca actividad durante la pandemia sobre todo en el año 2020 con lo cual oportunamente seguramente va a haber alguna alguna ronda de representación de volver a presentar esos proyectos que perdieron estado parlamentario previo a eso obviamente se hará algún tipo de revisión del proyecto para actualizar o ayornar a las necesidades actuales pospandemia así que ahí también seguramente vamos a tener alguna novedad yo estoy tratando de que la reunión que viene esté presente la dirección general de ciencia y tecnología un poco para contar lo que lo que están pensando para el año que viene en estos en este mes de septiembre se generan las las planificaciones de los años siguientes con lo cual estoy viendo a ver si por ahí para la reunión que viene podemos contar con la presencia de ellos para que nos comenten un poco qué es lo que van a estar pensando para hacer el año que viene independientemente de los proyectos que tenemos en conjunto todavía tenemos que cerrar el proyecto de mecenazgo científico justamente en la parte que a ellos más los convoca que tiene que ver con este con el con el jurado y la articulación con el con el consejo de ciencia y tecnología que tiene la dirección general y los proyectos que estuvimos hablando recién tanto de el instituto de divulgación científica como el el concurso en ciba así que ojalá podamos contar con la presencia de ellos y tener un panorama más claro sobre lo que está faltando de nuestros proyectos y sobre las ideas o los programas que ellos tengan para el año que viene nos quedaría simplemente mencionar la próxima reunión que abro el calendario para el mes de octubre estamos hablando del 21 de octubre jueves 21 de octubre a las 18 horas sería la próxima reunión igualmente seguimos en contacto con con la tarea pendiente que tenemos respecto de los de los dos proyectos que mencionamos y tratando de avanzar en ese sentido el proyecto de radiaciones alguna novedad el proyecto de radiaciones está ya fue enviado a la agencia de protección ambiental y también lo hemos enviado a a la dirección general de salud escolar estamos al aguardo de respuesta para ver si podemos generar algún tipo de devolución ya sea por escrito o la posibilidad de generar una reunión y de conversar en principio a lo que es esta dirección de salud escolar les interesó muchísimo obviamente no tenían mucha idea de lo que se trataba esto no es algo habitual para ellos 21 de octubre sí 21 de octubre María Beatriz pero bueno es algo que entendieron cuál era la intención que esto no es una idea de tiremos todas las antenas abajo sino de empecemos a utilizar buenas prácticas y empecemos a conversar sobre de qué manera podemos mejorar la toda la actividad de de radiaciones en principio todas las áreas interesadas en que llevemos la temática si interesadas en empezar a explorar lamentablemente no tenían mucho conocimiento pero sí mucho interés en desarrollarlo así que esperemos que ahora que este este año muy particular podamos avanzar sobre sobre las respuestas y poder también avanzar sobre alguna cuestión referida concretamente a políticas de disminución ¿no? que es un poco el segundo paso de todo esto que es trabajar en algún en algún sentido algún proyecto de políticas de disminución creo que no me queda más nada así que agradecerles que se hayan conectado y nos seguimos viendo a través del correo con las tareas pendientes bueno gracias buenas tardes a todos hasta luego gracias gracias Pancho